Vamos a conocer la actualidad del Suri Rugby Club y por eso está aquí Tonino Sosa, que trabaja con divisiones menores en la disciplina del rugby. Tonino, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes Héctor, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, indudablemente que dentro de las características de trabajo que viene realizando el Suri Rugby Club en la disciplina rugby es loable marcar la intensidad de cada una de las divisiones menores, ¿no? Sí, bueno, afortunadamente el Suri ha empezado a tener un crecimiento muy importante. Yo te cuento brevemente cómo está conformado. Nosotros tenemos niños desde 6 años hasta 14 que forma el segmento de lo que es el rugby infantil y luego juveniles que llegan hasta los 17 años con luego tenemos una primera también que nos permite participar en los distintos encuentros a nivel de rugby infantil y en los campeonatos ya a nivel juveniles como así también la primera. Nosotros desde un comienzo siempre estamos buscando la incorporación permanente de jugadores, digamos. Nosotros en el rugby infantil estamos buscando que estos niños despierten en esta pasión que tenemos todo por este deporte y de allí que, bueno, buscamos el crecimiento y desde ya que te agradezco en este momento la oportunidad de contar y cómo existe el Suri, que eso es lo que yo medianamente voy a contar. Digamos, nosotros como club este mes de septiembre arrancamos con un eslogan que lo fijamos como, en septiembre todos al club. ¿Qué significa esto? Que nosotros ajustándonos a este mes que arranca, el mes de la juventud, mes de la primavera, desde ya que todos los niños y los chicos piden y exigen tener más actividades deportivas. Nos comienza a ayudar el clima, nos comienza porque nosotros tenemos entrenamiento tres días a la semana, dos de ellos a la tarde-noche, con lo cual el frío ha resentido un poco la concurrencia de todos. Entonces esto, en el mes de septiembre, estamos buscando y abrimos la puerta del Suri con este eslogan y desde ya que marcamos una promoción en especial. Se puede incorporar al club sin ningún tipo de abono en la inscripción y tampoco en la primera cuota del primer mes. Esto lo hacemos en aras de que en nuestro club conozcan las distintas disciplinas deportivas que tenemos. Nosotros no solo somos el rugby, tenemos hockey, tenemos patín y también contamos con un gimnasio. Entonces abrir la puerta a todas las actividades que tenemos en el club e invitar a los chicos que puedan incorporarse, probar alguno del desarrollo de estas disciplinas deportivas y si les gusta, bueno, ya pagarán a partir del segundo mes. Y en el tema de los equipos de rugby en las divisiones menores, también están participando en un regional. Sí, bueno, en un regional sí participamos que se llama Campeonato Regional del NOA organizado por la Unión Salteña junto con la de Santiago, donde participa Santiago del Estero, Salda y Jujuy con el Suri Rugby Club. También participamos de los encuentros organizados por la Unión Jujeña de Rugby, pero en las divisiones infantiles, en lo que es la provincia de Jujuy, el Suri es el que casi completa la totalidad de las divisiones, arrancando de los seis años en adelante. Tenemos otros clubes que participan también de los encuentros, pero no logramos hacer un encuentro integral de todas las divisiones, atento que los otros clubes no cuentan o no llenan las divisiones de las otras edades. De todas maneras, esto también es lógico por parte del club, obviamente, de la participación en diferentes torneos, inclusive fuera de la provincia. Sí, nosotros ahora en estos encuentros, yo te cuento que el fin de semana anterior, el 25 de agosto, fuimos anfitrión de este encuentro que se viene desarrollando y recibimos a Tigres Rugby Club con 190 chicos y 35 entrenadores. Recibimos simultáneamente, esto es infantil, juveniles, vino All Lions de Santiago del Estero, donde jugó la M15 a la M17. Fue un encuentro maravilloso, se desarrolló primero con todas las seguridades que nos exige la Unión Argentina de Rugby. Tenemos la planificación hecha en la comisión del club, que permite que esto se desarrolle con total normalidad. Este encuentro reunió no solo, digamos, a estos chicos que te estoy contando que estuvieron invitados, sino que nosotros en total conformamos 500 chicos. Ha sido un encuentro maravilloso de rugby y venimos haciéndolo. Nosotros recibimos las invitaciones de estos clubes, concurrimos permanentemente a Tigres, donde también concurrimos con un gran esfuerzo en la misma cantidad de chicos que ellos traen. Este ha sido el último encuentro donde fuimos anfitrión. También el día 11 de este mes, fuimos anfitrión y recibimos a All Lions de Santiago del Estero también. Y el, perdón, el del 25 ha sido Santiago Long Tenis, que vino de Santiago, y el 11 ha sido All Lions. Que, bueno, en este encuentro del 11 solo fue un encuentro de juveniles, es decir, estamos hablando de M14-15 hasta M17. Bueno, indudablemente, ¿qué marca presencia, en este caso con el rugby, el Zuri en las diferentes cuestiones? Y queda ya la invitación de, en septiembre, que estén atentos y puedan volver al club. Bueno, eso y hago hincapié en lo mismo que mencioné hace un rato, que es el eslogan de este mes es En septiembre todos al Zuri. Todos al Zuri. Vamos a practicar rugby, hockey, patín, o a la vez, como contamos con un gimnasio de hace un par de años atrás, esto permite que nosotros le facilitemos a los papás y mamás que llevan los niños al entrenamiento del segmento infantil, que esta hora u hora y media que nosotros empleamos para estar con los chicos, también por ahí se queden en el club, empleen y usen el gimnasio inscribiéndose y pueda ser una actividad familiar. Te vas, te quedás en el club una hora y media y podés disfrutar de que tu hijo esté en el entrenamiento de cualquiera de estas actividades y a la vez te haces una horita de gimnasio vos, digamos. Claro, claro, para acompañar en algo. Exacto. Y por otro lado, también como plan de este nuevo eslogan, nosotros tenemos que, en el caso de las familias numerosas, que suele suceder, que tienen dos o tres hermanitos, bueno, son obviamente bonificados con algún beneficio. Es cuestión de plantearlo en la comisión y nosotros vemos alguna reducción o eximisión de alguna cuota, en el caso de los números, pero lógicamente que si se incorporan, primero se incorpora una gran familia. Nosotros somos una familia grande, esto no está organizado bajo ningún organigrama especial ni nada. Somos una familia grande que todos solucionamos entre todas las cosas. Entonces, planteado esto, que con todo gusto será bien recibido, bienvenido y seguramente alguna solución le daremos en caso de las familias numerosas. Antonio Sosa, muchísimas gracias por la visita y de contarnos este panorama del Suri Rugby Club. Bueno, muchas gracias por la invitación y los esperamos en el Suri a todos. Ahí está, la palabra de Antonio Sosa para marcar no solamente la actividad del rugby, sino de hockey y de patín también.